Pues dicen que la necesidad es la madre de todos los inventos y cuando hay creatividad y ganas de hacer las cosas, pues surgen propuestas interesantes. Como esta bicicleta vintage, vean nada más. Como una buena alternativa para lidiar con el tráfico, hacer ejercicio o inclusive hasta para economizar, son algunas de las características que describen estas bicimotos vintage. Estas bicicletas antiguas son adaptadas con un motor que permite correr a una velocidad máxima de hasta 60 kilómetros por hora, con un rendimiento de entre 80 y 100 kilómetros de recorrido, con solamente dos litros de combustible. Pero la elaboración de estas bicicletas motorizadas no es nuevo, ya que las primeras se elaboraron en el año de 1900. Pero ahora en Monterrey, estos diseños son rescatados y personalizados desde hace seis años, cuando Ernesto García junto a su padre comenzaron a armar este medio de transporte de dos ruedas a manera de hobby. Inicialmente trajimos los primeros motores como hobby, como pasatiempo para dar la vuelta, para andar en la colonia. Y de ahí en adelante, pues la misma gente que nos veía nos empezó a preguntar que si les podíamos convertir bicis que tenían en bicimotos, ¿verdad? Y así es como empezamos. Todo el proceso de armado y pintado personalizado lleva alrededor de tres a cuatro semanas. Para Ernesto, los diseños van hasta donde la imaginación puede llegar. Inclusive, elaboró una bicicleta motorizada con la temática de la Segunda Guerra Mundial. Ernesto, a sus 23 años, ha elaborado bicimotos temáticas para diversas empresas reconocidas. Una de ellas fue Google. Esta opción dos en uno se diferencia a una motocicleta normal debido a que no contamina. Tiene un motor de escape silenciador que brinda una baja emisión de ruido y brinda un mejor rendimiento de combustible. Su manejo es sencillo. El uso es muy sencillo. Contamos con un acelerador estilo motocicleta y una palanca de clutch o embrague. Esa nos sirve para encender el motor. Nosotros pedaleamos cinco metros, se libera la palanca de embrague y el motor enciende automáticamente. Ya solamente se usa el acelerador para controlar la velocidad y avanzar. Los costos van desde los $4,700 hasta $15,000 pesos, dependiendo el diseño. Si para esta Navidad no tiene idea qué regalar, quizás esta pueda ser una original opción. Con imágenes de José Luis Aguilar, Alice Vera, Noticieros Televisa.